El Día y la Noche, Leyenda Tradicional China Se dice que fue en China donde nació el sol. El Señor del Cielo vio que los días y las noches transcurrían iguales y decidió hacer una gran bola de luz para que diera alegría y esperanza a los hombres. Así comenzó a existir el sol. Pero la noche se sintió triste por quedarse siempre oscura. Entonces el gigante Tinú, que era su amigo, quiso consolarla. Y como tenía unas manos enormes y fuertes, alcanzó al sol y le robó un gran pedazo que guardó en un costal. Tinú huyó, pero al correr se rompió el costal y fue derramando en el cielo pequeños pedazos de luz que son las estrellas que vemos. Cuando llegó con su amiga la noche, abrió el costal y salió una gran bola blanca, la luna. Y así la noche nunca más estuvo sola y los hombres nunca se quedaron completamente a oscuras. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y el que se quede sentado se queda pegado. Nos vemos en el próximo cuento.